Hoy de haber sufrido, que triste haberte visto, la de gritar, de amar. Ay, de tu desconfuelo, ver que no puedo apartar de mí, tu nombre y tu voz me hiciste ir, me hiciste llorar, me hiciste vivir. Que debilidad, mi debilidad, puede ser con toda mi alma, mi debilidad, pueda florarte. Que debilidad, es no poder olvidar de una vez, de tus sueños, mi debilidad. Que debilidad, cuya hermana, de tu desВы, envió de un pecado hermana. Acumbró hasta luego. Qué hermana, 것ija, cien canciones y un millón de recuerdos. Ven durante, ven. ¡Gracias! Mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Contra mi alma Mi debilidad Voy a acordarte Mi debilidad Esto poder olvidar De una vez Yo tu resto Mi debilidad Me debilidad Todavía 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!